Buenos días, Shamanco. Esta es la versión 3 de Pop Playtime. El sueño profundo. ¿Tienes sueño? No. Yo tampoco. Pero aquí sí. Sin miedo. A ver. ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! Quita esta madre. Cámbialo de tío. El viento da mucho miedo. ¿Qué es eso? Unos pequeños errores de pensamiento. ¿Pensamiento? Lo puse en español. No puedo dormir. Hey, estaré bien, chicos. Qué miedo, wey. Los sofas. Anteriormente, chocamos, ¿no? Puñetón le dieron la licencia gratis, de que nada más pagó el pulcito y decimos... ¡Ah, se está cerrando la puerta! ¡Ya vi! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? ¡Ah, qué mamón! ¡Lo hice de meme! No sabía que puede jugar a la pirinola. ¡Ah! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Hey! ¿Puedes oírme? ¡La popona! ¿Quién está hablando? Sonaba como la popona, pero parece que no es. Y, por cierto, mi nombre es Ali. Bienvenido de conocerte. ¿Cuándo chingos? ¿Cómo? ¡Chuy! 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 ¡Mira mano amarilla! ¡Ah, gírala! Tienes que agarrar ahí. ¡Clarísimo! ¡A la primera! ¿Dónde estamos, wey? ¿No estamos en una fábrica chiquita? que es el fundador de Playtime Pro yo anuncio Playcare nuestra propia orfanía ¿Ves esa estatua en el medio de la habitación? Hay una habitación muy genial que apoya literalmente todo de Playcare Tienes la clave Ahora la pregunta que probablemente te preguntes es ¿Dónde va? Finalmente hemos llegado a nuestro punto No olvides tu masque Siempre usa una masque cuando el resfocado está presente Bienvenido a la zona de producción de gas El corazón de todo el sistema de playcare Necesitamos hacer que el resfocado ir a la izquierda en vez Esa es la forma que podemos llegar a él Ok Vamos a buscar pilas Mira, acá hay una puerta ¿Qué es esto? No sé, qué miedo Mira, son otras manos Miedo The prototype has air jets Veamos No tenemos que caer en los rojos Si no, no dormimos, ¿no? Si no, te matan ¿Podría pasar así? No Tiene sentido ahora Ah, huevo Ay, no Dame un beso a la cabeza Cerebro No Cerebro Esto Tiene que Darle poder a ese de allá Al cual tiene que ir para acá Y este tiene que ir para acá Entonces hago esto Genio No, no Alguien ha matado el poder ¿Qué? Ok, te envié una otra llave. Usa el teléfono para entrar en HomeSuite Home, encuentre el generador de back-up de la construcción. Mira, aquí está brillando, muy seguramente ese de aquí. Ah, no, no sé si. Qué miedo has estado ahí. Tenemos más cara a mí. Esto me recuerda a una parte del tráiler. ¡Mira qué bonita las...! Creo que sí, tenemos que pasar por acá. Es una pinche madre. ¡Ay, no! Gaby... Siempre en los corredores es sitio de persecución. No, sí, lo sé. ¿Quieres lo tú? ¡No! ¿Zafu? Yo estoy aquí para ver, yo dije. ¿Derecha? Ahí garras. Acá también. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Uy, qué buena es la atmósfera. Hay otra radio. ¿El teléfono? ¿El teléfono para acá? ¿O para acá? No podemos ignorar esto. No podemos ignorarlo. ¿Viste algo? No, lo escucho. Hasta el teléfono. ¿A dónde, pendejo? ¿Había alguien ahí? Ay, no, no quiero escuchar. No puedo escuchar nada. No puedo escuchar nada. ¡Ay, pendejo! ¡Te puse la pichinita! ¡No, pendejo! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Tengo escalofríos por todo el cuerpo! ¡Está horrible! ¡Está f*** una ambientación de p***! ¿Dónde son? No sé. Vamos para allá. Es una... Puerta. Guilt haunts you. ¿Y luego? ¡No veo nada! ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Tú quieres jugar esto? A mí me da miedo. En el anterior te dije. ¿Tú haces todo bien? ¿Qué nervios, güey? ¿Ya te sudan las manos? Sí, me están sudando mucho las manos. Se escuchan llantos de niño. ¿Qué? ¿Y le bajamos 80? ¡No más a mí! ¿Por qué no? ¿Qué hiciste bajarle más, güey? ¡Pero está en 100! ¡No! ¡Toma! ¡Bájalo un poco, güey! Mira. ¡Ah, aquí está! ¡Ah, se cerraron! No, me ta no me estoy. ¡Ay, no miedo! En la hora de estirar, de ver el día en el que viene mañana, voy a volver mañana, estemos inesperados por donde solo estás o por lo que has hecho. ¿Como que, de lo que has hecho? ¿Estás moviendo solo? No, no, es para que me sigas en el sombre y la liza, descubriendo que todas las redes sociales y números son incomprehensibles. Si me volteo, me voltea solo. Tengo muchos calos fríos. Tengo muchos calos fríos. ¡Bienvenido a casa! ¡Aquí está! Me haces un zoom al que me quites todo el audio y pone el diuredite. ¡No puede! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Estás checando cómo te ve el corazón! Ya, ya está calmo, ya está calmo. Ay, güey, ¿no corrí más rápido el mongahuevas? Ay no. Está bueno el juego, ¿eh? Estamos en Home Sweet Home, ¿no? Muy sweet y muy home. Gracias por ver el video.